La legendaria saga del peor al mejor vuelve, y esta vez con el padre del survival horror. Ya analizamos los Resident Evil y no podían faltar los mítiquísimos Alone in the Ducks. Este año se anunció un nuevo juego de la saga después de tanto tiempo en la oscuridad. Así que en este video vamos a ordenar los del peor al mejor según nuestra opinión. Si vos tenés una distinta, siempre podés dejárnosla con buena onda en los comentarios. Y si no es con buena onda, hácenos un favor y métetela en el orto. Arrancamos en modo full rancios con Alone in the Dark Illumination. Juego que parece de todo menos un Alone in the Dark. La historia es prácticamente inexistente, donde solo vas a elegir uno de los tantos personajes disponibles y tirar para adelante de un punto A al B por los mapas, cagándote a tiros con todos los bichos que se te crucen. Con algún que otro desafío caído a pedazos que te meten en el nivel para pasar a la próxima zona. El juego fue hecho claramente pensando en el multijugador y la cooperación de los jugadores con las diferentes clases de personajes. Que ya te digo da absolutamente lo mismo cual elijas porque son todos la misma caca. Pero a decir verdad, el buscar partidas es prácticamente imposible. Y no me sorprende porque ¿quién carajo va a estar jugando a esta cosa aparte de mí? El diseño de los bichos es nefasto y no tiene ninguna mecánica más que venir a arrullearte o tirarte algún escupitajo de veneno. Para matarlos previamente debemos iluminarlos y dejarlos débiles, onda un Alan Wake de la salada. La dificultad del título es como para que lo pase mi perro y lo único que rescato es su cámara al hombro, que en medio te hace acordar al Resident 4. Y a propósito hay un personaje que bastante parecía a León. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy... similares. Y su sistema de apuntado, pero hasta ahí no más, ¿eh? En fin, un juego de mierda que había sepultado a la saga y que no quiero volver a tocar en mi fucking vida. Una cosa de las más repulsivas y repugnantes que he advertido en mi existencia. Debo decir que cuando era más pibito me pasé este juego en la Play 2 y tenía ciertos buenos recuerdos. O eso creía. Aviso que jugué la versión de PlayStation 2 porque la versión de Steam está rotísima y devuélvame la guita, hijos de pu... En este juego vamos a manejar a un amnésico Edward Carvey que por la pinta que tiene parece que acaba de salir de la cárcel de Devoto. Ya de por sí la historia no se entiende desde el principio. Parecería como si el juego empezase desde la mitad porque no te explican nada. Solo ves como se empieza a pudrir todo de repente y te tenés que ir rajando del lugar preguntándote qué carajo está pasando. ¿Qué es lo que pasa acá? El juego se siente más como de aventuras, con unas mecánicas extrañas como el rappel, como si fuese un príncipe de Persia, o el ir saltando obstáculos y escenarios que se van rompiendo a medida que avanzás como un Uncharted, o la de manejar, etc. También podemos ir alternando entre la cámara en primera y tercera persona dependiendo de la situación, aunque ambas se sienten igual de feas. Destaco el inventario, que es algo original, pudiendo ver los objetos desde los bolsillos de la campera de Carvey, así como el uso de la pistola en primera persona, aunque los hits del arma son asquerosos y no tienen ningún peso. Las armas a melee te hacen sentir que sos un personaje de 100% lucha y la inteligencia artificial de los bichos se derrumba por completo. Lo pongo por encima de la anterior porque por lo menos en esta hay una historia a la cual prestarle importancia. Alone in the Dark 2 no arranca como yo pensaba, ni en realidad es el juego que me imaginaba que iba a ser. Imaginate que venís del 1 que es un survival horror con todas las letras, y acá Carvey se baja del auto y no, Carvey no. El juego se pone en modo re Michael Bay y ya tenemos explosiones y una metralleta nomás a arrancar el juego. Si bien las mecánicas siguen siendo básicamente las mismas, se nota la decantación a la acción, ya sea por la cantidad de armas de fuego que hay o incluso nuevas animaciones a la hora de las piñas como unos buenos cabezazos. Así que te vas a cagar a tiros la mayor parte del juego, salvo alguna que otra parte con la pibita con algunos puzles. La gran mayoría de los enemigos tienen armas de fuego y cuando te pegan un tiro, te meten mil. No hay ningún tipo de chance de que te puedas escapar hermano, no te dejan respirar y en muchas ocasiones estuve obligado a volver a cargar a la partida. Y el inventario tiene ahí la foto de Carvey que parece al Capone, un par de armas cruzadas, una cosa rarísima. Al igual que con toda la trilogía original, son juegos que realmente recomiendo jugar con una guía al lado, ya que algunos puzles son jodidos de encontrarles la vuelta, sin mencionar las insta-killing predecibles de los escenarios. El título se encuentra disponible en español y la historia me pareció la más floja de la trilogía original. Dejando de lado esto, debo decir que no me parece un mal juego. De hecho, para cuando lo estaba terminando le tomé un poco de cariño. Así que por todo esto, el segundo Alone in the Dark se queda con este puesto. Empezamos con el top 3 de la saga, con el Alone in the Dark 3. Este título ofrece una experiencia bastante más balanceada en cuanto a jugabilidad y dificultad para con el jugador. La historia de la Alone 3, si bien no me pareció una locura, me gustó. Y mete ya una mezcolanza de cosas de na, 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 viejo este, chamanismo, hombres lobos, reencarnaciones en pumas, fusiones con espíritus que te vuelven un cowboy repulenta. Acá no le hicieron nasco a nada. Y la verdad que, pese a que es una re flayada, todo me parece correcto en cuanto a lo que te cuenta la historia. Que además de estar vinculada al segundo, tanto por su villano como por la presencia de Emily, acá ya el quilombo involucra salvar al país. Obvio que todo esto vamos a ir profundizándolo a medida que vayamos leyendo todos los libros y documentos del juego, ¿no? Así que prestarle atención a las cosas, no seas pelotú. Las mecánicas si bien se mantienen, se nota que ya están en el punto más alto de la trilogía original. Y esto se ve tanto en los movimientos del personaje, las cinemáticas, los ángulos de cámara, algunos así torcidos muy a los Island Hill, la cantidad de armas que vamos a tener a disposición, la variedad de enemigos, etcétera, etcétera. Además de que el juego tiene los mejores putos créditos de la historia universal de los bichines. ¡Sí! El puesto 2 se los lleva al primer Alone in the Dark. La verdad que encara esta saga con la paja de jugar a esos juegos súper viejos por primera vez y, pese a que los gráficos chocan un poco y que cuesta acostumbrarte a sus mecánicas, le terminas agarrando cariño. Una mansión embrujada, dos personajes a elegir, monstruos re locos y un misterio que resolver. Alone in the Dark hace las cosas muy simples y sabe a lo que va. Contarte una historia con mucho cariño puesto y un tono serio con toques de horror, con voice acting incluido y en donde incluso cada documento tiene su voz que te cuenta lo que dice. Ofrecerte los primeros aspectos de lo que los próximos survival horror tomaron, como las cámaras fijas, el uso de los objetos y armas equipar. En esta entrega no se le da tanta bola al combate como en el 2 o el 3, que para mí fue lo que cagó un poco de estos juegos. El mapeado está muy bien y todo el juego irradia una onda Lovecraftiana repulenta. Toda la trilogía original la podés conseguir en Steam por 2 mangos con 50, así que si te animás a enfrentarte a los bichos de la oscuridad, ¡Cómpralo! O es que no hay huevos, hermano. ¡Muyo! 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 Y era recantado que The New Nightmare iba a estar primero en este puesto. ¿Y por qué carajo iba a estar acá? Bueno, no solo por ser a mi gusto el mejor de la saga, sino por ser uno de mis más favoritos survival fucking horror de todos los tiempos. The New Nightmare es medio el Alone in the Dark 1, pero con gráficos más pulentas. No me puse a investigar si esto es un remake o qué carajo, pero la cuestión es que este juego es genial y realmente puede hacerte poner los huevos en la garganta gracias a su ambientación tan terrorífica. Los bichos, la mansión, la música y el sonido, todo, todo ayuda a crear una atmósfera realmente asfixiante, donde en pocos momentos te vas a sentir a salvo. Las historias son muy buenas, donde volvemos a tener dos campañas a elegir, siendo la de Carmi un poco más enfocada al quilombo de los tiros y la de Aline más de investigación. Otro punto fuerte del juego es su lore, donde tenés banda de diarios larguísimos con mucha información útil y lore de la isla. Por esto, y algunas cosas más que seguramente me esté olvidando, Alone in the Dark The New Nightmare se queda con el puesto número 1. Y si te gusta el género, es un juegazo que no te podés perder. Y hasta acá nuestro repasito por esta saga. Comentanos qué te pareció y cuáles son tus Alone in the Dark favoritos. También comentanos qué otra saga de fichines te gustaría ver en esta sección, y si te gusta esta misma, te dejo en la descripción otras que seguramente te encanten. Si te gustó el video, mandale un like y suscríbete al canal. Eso estaría buenísimo. Además, habilitamos en la descripción la función del cafecito. Esa plataforma donde pueden ayudar al canal a seguir mejorando en calidad y recursos, y que se va a recontraagradecer. Así que gracias por llegar hasta acá, y nos vemos la próxima.